Va a ser lateral para Peñarol frente al arco que defiende Santiago Silva que es la tribuna Gastón Huelfi. El lateral de Pedro Milance se mueve la Quintana que la espera con el pecho. También en el área el jugador Abel Hernández y Arezzo viene con el centro de Milance buscándolo. Arezzo viene Carlitos Valdés y va a sacar viene Abel... Penal, penal, penal para Peñarol. La falta sobre Abel Hernández dentro del área. La falta sobre Abel Hernández dentro del área. 38, penal para Peñarol. Sí señor, estaba cerca de la incidencia de Leodán González y allí vemos que lo desplaza. Sí, Hernán Novick a la joya Abel Hernández, sanciona el árbitro del partido y bueno, queremos llevar a Peñarol para aprovecharlo, ¿no? Sí, los errores defensivos. Cada pelota aérea que viene sobre el área de Boston River cuando el que comete el penal es Hernán Novick. Claro, en perjuicio de la joya. Todo malo de Hernán, ¿eh? Todo malo de Hernán, penal sobre Abel. Dentro del área llega primero Abel, le pega desde atrás a Hernán Novick. Nada para protestar, nada para decir. Y acá el penal lo tiene Abel Hernández. Le da la joya para gritar su primer gol en Peñarol desde su vuelta. Los hinchas que preparan las gargantas y el arco Santiago Silva. En el arco Santiago Silva. Ya hubo dos penales, los arqueros le ganaron a los delanteros. La orden de Leodán aparece a Abel. ¡Gol! ¡Gol! Despeñaron Abel Hernández, tapó Silva. Tapó Santiago Silva y en el rebote la joya. La tocó y entró el grito desaforado del número nueve Abel Hernández que quiere abrir su marcador. Este Peñarol 20-23. En su vuelta emocionado la joya. Peñarol 1. Boston River 0. Y Santiago Silva que estuvo a punto de tapar nuevamente un penal. No lo pudo contener. Dio rebote y en el rebote sí. Abel Hernández pudo convertir esta apertura del marcador para Peñarol. Un Abel Hernández que quizás este gol, bueno, le dé la confianza. Indudablemente Hernández que no estaba haciendo nuevamente un buen partido como en estos anteriores. Pero que este gol puede ser un antes y un después. Pasó a ganar Peñarol en un partido indudablemente que está abierto todavía. Que había tenido ya dos penales malogrados. Pero que ahora lo convierte Abel Hernández justamente en el arco de la Huelfi. Vamos que vamos. El Fútbol País.